Vamos entonces ahora a meternos en lo que yo tengo preparado para el día de hoy, que es en relación, como les comenté, a este, a esta, déjenme buscar aquí las imágenes que estoy buscando. Ok, esta es la primera que voy a compartir. Ok, ahí está. Bueno, mi gente, ayer yo hice un video, un video, no era una directa, un video, en el cual anuncié que fueron sometidos, fueron sometidos dos reclamaciones, dos reclamaciones a YouTube en relación a la utilización de contenido de este canal, de este canal Bigote Cubano, en otra plataforma. Por supuesto que me refiero a la plataforma de Edmundo García. Edmundo García, la tarde se mueve, la tarde se mueve, es el canal en el cual desde hace ya muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo este individuo ha optado, ha optado por en todos y cada, en todas y cada una de sus transmisiones utilizar el contenido de otros youtubers, de otros creadores, de otros generadores de contenido. A él no le gusta esa palabra porque él nos considera al resto, a todos nosotros los que estamos aquí, pues que no, no tenemos, no tenemos, no somos eso, no somos, no somos generadores de contenido, no somos creadores, somos cualquier cosa, somos cualquier cosa menos eso. El verdadero generador de contenido para él es él y solamente él, él y solamente él. Por eso nos subvalora, nos menosprecia, considera que él es el único que merece estar en este mundo, en este mundo, ya que el mundo de la televisión y el mundo de la radio lo ha desechado, lo ha desechado, pues él considera que en este mundo quien único tiene capacidad y quien único realmente se puede nombrar generador de contenido y creador es él. Nosotros, el resto, según él, no tenemos derecho a ser considerado como, como tal, como tal. Entonces, él se ha, se ha encargado de utilizar, de utilizar el contenido del resto de nosotros de esta forma, de esta forma, déjeme mostrarle de esta forma, voy a poner el canal mío para que no haya ningún problema, de esta forma. Él constantemente, día tras día, con el canal mío, cuando él quiere responderme algo, él hace esto. Él pone el contenido mío en este lugar. Vamos a. Vamos a. Les quiero desear. Él pone el contenido mío ahí y ahí empieza entonces a hacer el programa. Él empieza a hacer el programa, pero esto lo hace conmigo. Esto lo hace con el profesor Carlos Lazo. Esto lo hace con Ernesto Morales. Esto lo hace con el Titán. Esto lo hace con con cualquiera. Con el que se le ocurre, con el que se le ocurra, porque él sí, él puede hacer esto. El resto no, el resto no. Pues él hace esto. Él pone. La directa de nosotros. Y empieza. A. Hacer su contenido. El contenido de él no es nada más y nada menos que un análisis, un análisis a diario que él hace de lo que él considere, pero basado en el contenido de nosotros, basado en el contenido de nosotros y utiliza nuestra nuestra creación, nuestra creación para afianzar o para corroborar o para sujetar, para sostener, para sostener sus palabras, sus planteamientos. Eso es lo que él hace a diario, a diario. Él me acusa a mí de que yo pongo el material del noticiero. Bueno, él ha escogido el material del resto de los youtubers, del resto de los youtubers. Es lo que él está haciendo, es lo que está haciendo. Y eso es ilegal. Eso es sancionado. Eso no está permitido por YouTube. Por YouTube. Eso no está permitido. Y YouTube nos da a nosotros, a los generadores de contenido, a los creadores de contenido. Porque esto que yo estoy haciendo ahora mismo aquí se llama contenido, contenido. Así de sencillo se llama contenido. Entonces lo que él hace es esto. Yo entiendo, yo entiendo que él, que se vanagloria de tener mucha capacidad, mucha, 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 mucha capacidad de comunicación, porque él es un monstruo, porque él es un monstruo en la comunicación. Yo entiendo que él necesita esto para poder, para poder apoyar lo que va a decir. Yo no, yo, en mi incapacidad, desde mi limitación, yo hablo de él cuando me da la gana, sin tener que acudir a su contenido. Ahora mismo yo estoy hablando de él. Yo estoy explicándole a ustedes lo que sucedió en el día de ayer. Y yo no necesito poner aquí al lado mío el contenido de él. Pero él sí, él sí lo necesita. Porque él realmente no tiene ningún talento, ninguna capacidad de poder comunicar. Y que las personas que lo están viendo, ahora mismo hay 105 personas conectadas. Bueno, esas personas, yo tengo que transmitirle a cada una de esas personas lo que yo estoy queriendo decir sin la necesidad de poner un algo al lado mío. Aquí una imagen de un programa de alguien. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a intentar y estoy seguro que lo voy a conseguir. Estoy seguro que yo voy a conseguir explicar absolutamente todo lo que hace ese individuo sin la necesidad de utilizar el contenido del puesto dentro de mi contenido o tener que poner un teléfono delante de la cámara, un teléfono delante de la cámara diciendo, apoyando lo que yo voy a decir. Eso es lo que denota es una incapacidad de él, una incapacidad porque no es capaz de transmitir, no tiene la capacidad de transmitir. Por eso siempre fue extremadamente mediocre, mediocre el tiempo en el cual estuvo presente en la televisión. Era extremadamente mediocre desde desde la gran escena que lo único que hacía era leer un teleprompter, leer un teleprompter, después pasando por Pan Magicaña y con un guión también un teleprompter, anunciarra viene el cantante tal, fulano. Y aquí fue igual, aquí fue absolutamente igual. Por eso, por eso lo despidieron y ha tenido que terminar de esta forma, porque no tiene la capacidad de transmitir. No la tiene, no la tiene. Necesita, necesita apoyarse en algo. Yo no, por eso yo no tengo ningún problema en ponerle un extrae a él, porque él o el Miyamoto Kawasaki ese que él tiene puede buscar cualquier contenido mío que no va a encontrar absolutamente nada apoyado del programa del mundo del CIA ni de nadie más para poder transmitir esto. Esto yo lo acabo de transmitir. Yo acabo de transmitir esto sin la necesidad de tener su 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 video, su contenido de ayer al lado mío, ni ponerlo tampoco desde el teléfono. No necesito, yo no necesito poner el teléfono para apoyar mis planteamientos, pero él sí, él está obligado a hacerlo y meterse cinco, siete, ocho horas. Cuando termina conmigo, empieza con el profilazo o viceversa. Y después va para el Guajiro y después va para el Titán y después va para el otro, porque es lo único, la única capacidad que tiene. Es una capacidad disminuida realmente ya lo que tiene y necesita hacer eso. Entonces, eso está sancionado por YouTube. YouTube no permite eso porque tiene que protegerme a mí como generador de contenido, porque lo que lo que él está haciendo es muy sencillo, proyectando mi directa en su canal. El proyecta noche tras noche tras noche, las noches que él quiere hablar de mí, él agarra mi directa y la proyecta en su canal. Y yo pierdo la posibilidad de que, por ejemplo, Migdalia Enrique, alguien a la cual yo tengo mucho deseo que ella venga aquí, venga a mi directa. Cuando él hace eso, Migdalia Enrique, por ejemplo, ve mi directa en su directa. Luciano La Morronga Cuenta, el personaje ese de Luciano La Morronga Cuenta, el que era marido de él hace un tiempo atrás, también no necesita ver mi directa, no necesita venir a mi canal para ver mi directa. ¿Qué es lo que hace Luciano La Morronga Cuenta? O sea, ve la directa mía cuando él la pone. Cuando él la pone a través del teléfono o utilizando lo que le mostré ahorita. Eso es lo que él hace. Entonces, eso me perjudica a mí como generador de contenido, como creador de contenido, porque pierdo la posibilidad de que Migdalia Enrique, Luciano La Morronga Cuenta y los tres o cuatro mongos esos que van al programa de él, vengan directamente a ver mi contenido, mi contenido. Y YouTube me da esa posibilidad, me da esa posibilidad. Y ayer, ayer yo comencé a hacer algo que yo estaba esperando, esperando el momento adecuado para hacerlo. Hace mucho tiempo yo empecé a transmitir el día 5 de mayo. El día 5 de mayo comenzaron mis transmisiones. Y a partir de esa fecha, a partir de esa fecha, en su plataforma hay suficiente material, suficientes transmisiones en las cuales yo aparezco. Yo aparezco de esa forma. En la cual él utiliza mi contenido, lo pone al lado de él y él empieza a hacer su programa sujetándose de mi contenido. Sujetándose de mi contenido. Y yo lo que hice fue simplemente ayer inicie a partir de ayer. Yo inicie una cadena de reclamaciones que voy a estar haciendo contra su canal, contra su plataforma. Hasta que YouTube tome una determinación, por supuesto, no está en mis manos la determinación, está en las manos de YouTube. Si YouTube decide dentro de 3 días, dentro de 4, dentro de 5, quitarle la monetización, tumbarle el programa, lo que sea, eso es ya asunto de YouTube. Si eso ocurre, bueno, pues yo no tendré que hacer más reclamaciones. Porque él ayer dijo, ¿cuántas reclamaciones vas a hacer si con 3 me lo tumban? No lo sé. No lo sé. Yo ayer hice dos. A mí no me importan las otras que están hechas. Las otras de otros individuos, eso no es asunto mío. Yo te puse dos reclamaciones, las cuales hasta la mañana de hoy, hasta hoy, hasta apenas unas horas, todavía no tienen resolución. Quizás lo tenga por la tarde, quizás lo tenga mañana, quizás lo tenga dentro de una semana, quizás la tenga dentro de un mes. No sé. Eso no es asunto. Yo no tengo capacidad sobre eso. No la tengo. Entonces, mientras esa determinación no ocurra, hay tanto, pero tanto, pero tanto material en tu plataforma realizada con mi contenido que yo tengo la capacidad y la disposición de hacer todas y cada una de esas reclamaciones cada vez que yo quiera. Yo puedo ahora mismo, cuando termine el programa, hacer otra. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Pero como te dije ayer en el video, como dije ayer en el video, como yo a esto le llamo regalitos, regalitos. El próximo regalito toca el 31 de diciembre por año nuevo. Y después, si YouTube no ha tomado ninguna determinación hasta entonces, el 6 de enero van tres regalitos más. Tres regalitos más por el Día de los Reyes Maos. Uno, regalo de Baltasar, uno de Gaspar y el otro de Melchorne. Tres regalitos tocó meter ese día. Tres. El 6 de enero. Si no hay, si YouTube no toma una determinación hasta entonces y hay ninguna celebración de los medios, el 14 de febrero viene otro regalito más. Y así sucesivamente, así sucesivamente, la determinación está en las manos de YouTube y el contenido, el material, el material que tú has utilizado mío está en tu plataforma. Está en tu plataforma y de ahí lo voy a sacar. Es muy sencillo hacer la reclamación. Muy sencillo. Muy, pero que muy sencillo. Y yo esperé y esperé porque te di cordel. Te di cordel, te di cordel, te di cordel, te di cordel, te di cordel y llega un momento en que uno tiene que hacer así, mira, y jalar del cordel. Y llegó el momento en que yo, bigote cubano, jalo del cordel y vamos a ver el resultado que tiene. Vamos a ver. Ya eso depende de YouTube. Ya eso depende de YouTube. Eso es lo que voy a hacer porque no es justo, no es justo que te sostengas en mi contenido para hacer tu programita. No es justo porque yo no hago lo mismo contigo. Yo estoy hablando de ti, yo estoy hablando de ti, de lo que tú hiciste y no necesito poner nada tuyo porque tengo la capacidad de transmitirle a las personas y que las personas entiendan lo que yo estoy diciendo sin tener que acudir a tu esfuerzo, a tu material. Lo hago. Lo hago. Hay personas que me piden a mí el contenido y yo se las doy. Yo se los doy sin problema ningún. A mí el capitán, el aire Rodríguez, me puede pedir el contenido que quiera, lo puede poner. Cuba es humanidad, puede poner el contenido mío, no tiene que pedirme ni permiso, ni permiso me tiene que pedir. Ni él, ni el AI, ni el Guajiro Citadino, ni el Profelazo, la gente que escoja yo, la gente que seleccione yo porque este es mi contenido. Esto es lo más natural del mundo. Lo más natural del mundo es que esto ocurra. Yo recuerdo a Alexis Valdez que le puso una reclamación de este tipo al programa de Otavola con algo que Otavola hizo con un programa de él. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y Alexis Valdez se lo puso y lo explicó muy bien explicado. Este es mi contenido, este es mi copyright, copyright, pero te has acostumbrado toda tu vida, toda tu vida a hacer eso con el esfuerzo de otro, con el trabajo de otro porque eres incapaz de generar por ti mismo, eres incapaz. Es una incapacidad que tienes, pero tienes que seguir aquí, tienes que seguir aquí. entonces las reglas de juego aquí no son las reglas de juego que existen en tu cabeza. Las reglas de juego que existen en tu cabeza no son las que existen aquí y fíjate si tú lo sabes, fíjate si tú lo sabes y en Miyamoto Kawasaki ese que hijo de puta ese que trabaja contigo que ayer, 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 cuando tú ibas a hablar de lo que yo hice, a ti te tocaba hacer lo mismo, te tocaba hacer lo mismo que hiciste los días anteriores, pero no, pusiste el teléfono, pusiste el teléfono, ¿por qué ayer tú no hiciste lo mismo si tú estás muy seguro de que esa es la manera tuya y eso es lo que hay? ¿Por qué tú no hiciste ayer lo mismo y pusiste lo que tenías que poner que era el contenido mío al lado tuyo ahí, igualito? No, pusiste el teléfono porque todo parece indicar hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora que poniendo el teléfono no tiene consecuencias hasta ahora, hasta ahora. Quizás a partir de mañana, a partir del mes que viene, a partir del año que viene, YouTube cambia la regla, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero todo parece indicar que ese tipo de transmisión no tiene consecuencias. Yo de todas maneras voy a hacer también mi reclamación con la directa tuya de ayer con eso y le voy a poner los minutos que tú pusiste en mi contenido. A ver qué pasa, a ver qué pasa. No me cuesta nada, es muy sencillo hacerlo, muy sencillo hacerlo. Toma apenas unos minutos. Incluso la primera reclamación que hice fue la que demoró un poquitico más, un poquitico más. Vamos a decir que me tomó la primera reclamación 10 minutos por mi inexperiencia de nunca haberla hecho. La segunda me tomó 5 porque ya los datos míos aparecen ahí fijos y nada más que tengo que ir al video tuyo, al que tú pones lo que pone, a los minutos aproximados porque tampoco son los minutos exactos. Eso le toca a YouTube poner mi contenido y ir entonces al video mío del cual tú cogiste mi contenido, ponerlo con los minutos también. Aceptar, poner que estoy de acuerdo con las condiciones y enviar. Cinco minutos. Cinco minutos. Lo que más tiempo me tomó durante todo este tiempo que tú has hecho eso es tener el material tuyo del cual tú utilizas mi contenido. Eso es lo que más tiempo me tomó y ya ese trabajo está hecho. Ya ese trabajo está hecho. Eso es lo que te toca. Eso es lo que te toca. Tienes un canal preparado ya para cuando ese día llegue porque tú Miyamoto Kawasaki, Luciano La Morronga Cuenta y todo este grupito de loquitos saben que ese día va a llegar porque has estado mucho tiempo utilizando el contenido ajeno. Ajeno. y tienes un canal secundario preparado. Ayer yo entré al canal que tú tienes al la tarde se mueve dos cincuenta y dos suscriptores desde abril desde abril lo tienes preparado o te lo tienen preparado porque tú no tienes la capacidad de eso. Cincuenta y dos suscriptores donde están metidos los catorce mil seguidores tuyo. No se han enterado. no se han enterado que tú tienes un canal secundario y tú lo repites y lo repites para que la gente se suscriba y se suscriba y se suscriba cincuenta y dos a lo mejor ya tiene sesenta o setenta no importa ¿dónde están los catorce mil seguidores tuyos? ¿qué les pasa que no se han conectado a ese canal? ¿qué les sucede? ¿qué les pasa? ¿dónde están que no los veo? De todas formas no te preocupes por eso tampoco mucho no te preocupes que eso ya está solucionado como tú eres amiguito de Liber como tú eres amiguito de Liber Liber te compra tres mil o cuatro mil o cinco mil eso no es problema ninguno te los compra y te los da o tú se los paga no sé te los regala da igual eso no es problema para ustedes eso no es problema para ustedes ese es el canal alternativo que tú tienes porque tú sabes mira yo no tengo canal alternativo yo no tengo canal alternativo porque ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué voy a tener un canal alternativo? ¿para qué? ¿para qué? solamente las personas que están en esto y preparan canales alternativos es para eso para cuando les dan el fotocaso porque el fotocaso viene de que viene viene por tu mala maña por tu mala maña el fotocaso viene o como dice un amigo tuyo y voy a partir al medio por cingao y voy a partir al medio por cingao el fotocaso viene y por eso necesitas tener un canal alternativo porque sabes que te van a partir sabes que te van a partir y sabes por qué y voy a partir al medio por cingao porque tú no puedes hacer eso eso no se puede hacer pero a ti toda la vida te ha importado poco ese tipo de cosas con las demás cosas que te han metido en tu vida pero aquí hay otra regla hay otra regla hay otra regla que hay que respetar hay que respetar hay que respetarla por eso por eso a partir de ayer comencé a meterte reclamaciones extrae reclamaciones lo que sea comencé y no voy a parar hasta que YouTube tome determinaciones cuando tome determinaciones con esto si en este caso ocurre lo mismo que ha ocurrido con las anteriores que te han puesto que no pasa nada nada más que te nada más que te ponen te hacen bajar el video o lo que sea seguiré poniendo de reclamación hasta que YouTube se dé cuenta que oye hay que parar hay que parar porque esto no es normal esto no es normal así que eso es lo que ah déjenme mostrarle déjenme mostrarle que tengo aquí la captura de pantalla déjenme mostrarle la porque ayer la mostré en el video pero estuvo muy poco tiempo en pantalla olvidé ponerle un poquitico más de tiempo unos segundos más estas son las reclamaciones estas son las reclamaciones estas son las reclamaciones ahí están la tarde S que es la tarde se mueve dos videos y la tarde S que es la tarde se mueve ahí es el estatus en progreso en progreso le va a tocar le va a tocar a a youtube tener una resolución al respecto yo puedo hacer una hoy mismo por la tarde si quiero si yo quiero por la tarde hoy mismo hago otra si yo quiero hago otra por la tarde que hay hay suficiente material suficiente 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 eso es lo que toca eso es lo que toca es lo que toca